Como hoy el día está muy lluvioso, vamos a preparar un caldito guisado a mi estilo. Yo ya tengo una olla con suficiente agua, lo que vamos a hacer es agregar una cebollita mediana, cuatro dientes de ajo y tres hojitas de laurel y voy a agregar un pollo completo, este me pesó 6 libras y yo a algunos le quité su piel, pero no se lo tienen que retirar si no quieren. Y agregamos sal al gusto. Ya que comience a hervir, vamos a retirar las impurezas. Comenzamos a retirar las impurezas. Listo, ahora lo que vamos a agregar es una taza y media de garbanzos y lo vamos a dejar cocinar por 40 a 45 minutos. Mientras la carne se coce en otra ollita y ya la tengo aquí con agua, vamos a agregar dos chiles pasillas y ocho chiles guajillos. Yo no les voy a retirar la semilla ni las venas, solamente les voy a quitar su tallito y los voy a poner a hidratar o a hervir. Esto es para que mi salsita me quede picosa porque yo la quiero picosa. Si ustedes no quieren lo picante, pues quítenle las semillas y las venas. Y los voy a dejar hervir por cinco minutos. La carne está casi lista y yo aquí tengo ya mis vegetales lavados y desinfectados. Lo que yo voy a utilizar es elote, papa, calabacita, zanahoria, ejotes y un chayote. Los elotes, me van a preguntar, porque ya me han dicho que los elotes se cocen cuando pone uno la carne. Como estos están bien tiernitos o bien tiernos, como nosotros les decimos, yo se los voy a agregar con el resto de la verdura. Si encuentran sus elotes que estén más maduros, pues sí, póngalos con la carne, pero yo los pongo, si los encuentro así de tiernitos, los pongo junto con esta verdura. Y también voy a agregar un ramito de epazote. Y mientras se cocina la verdura, vamos a moler la salsa. Ya tengo mis chiles hidratados en el vaso de la licuadora. Le vamos a agregar un trocito de cebolla, tres ajos y alrededor de cuatro o cinco pimientas gordas. Sal al gusto. Y vamos a agregarle aproximadamente una taza y media de agua. O si quieren utilizar caldo, lo pueden utilizar en vez de agua. Y licuamos perfectamente. O licuamos muy bien. Ya se molió muy bien. Ahora vamos a pasar a la estufa. En una cazuelita vamos a agregar un poquito de aceite. Aproximadamente una cucharada. Y dejamos que caliente. En un colador vamos a colar nuestra salsita y la vamos a sofreír. Mi salsa la dejé hervir por cinco minutos. Ahora se la vamos a agregar a nuestro caldo. Vamos a apagar a la estufa. Y agregamos nuestra salsa. Y vamos a dejar cocinar o hasta que los vegetales estén suavecitos. Y listo. Está listo el caldito. Agregamos un poquito de limón. Y yo le voy a agregar salsa macha. Esta es bien macha. Les voy a dejar el enlace por si gustan verla. Pero solamente le voy a agregar un poquitito. Porque está picosísima. Agarro mi tortita. Y a probarlo. Delicioso. Picosito. Nos vemos hasta la próxima. Provecho. Provecho.